Adrenaline, el apasionante juego de cartas de la Liga BBVA con las puntuaciones espectaculares de los porterazos, supercracks y los balones de oro crea el equipo campeón y ahora también puedes jugar gratis con rivales de todo el mundo con los códigos de todas las cartas ¡Qué partidazos! Adrenaline, este panini